Un gran gusto y pasión por la ciencia me llevó a ganar el International Space Apps Chihuahua. Hola, mi nombre es Leonardo Garduño-Rawin, estudiante de la licenciatura en Gastronomía y Administración de Restaurantes en la Universidad Interaplicana. Acudí a participar en el evento Space Apps International en Chihuahua con la doctora Dulce María Ojeda Vivas para presentar el proyecto BioReco, el cual ganó el primer lugar. Nuestro proyecto consistía en resolver uno de los 10 retos proporcionados por la NASA. En este reto en particular, Build a Space Biology Superhero, consistía en construir y diseñar una plataforma digital que mostrara las complicaciones de los viajes espaciales y una pequeña solución. Y en base en eso, construir un superhéroe espacial con características biológicas. Nuestro equipo decidió ir más lejos y diseñar un traje espacial con biomimesis, la cual nos permite tomar características de la naturaleza para brindar solución a los problemas humanos. Nosotros nos enfocamos un poco más en el diseño de los trajes espaciales porque creemos que los astronautas por sí solos ya son grandes superhéroes. Ya han logrado completar muchos retos y dificultades a lo largo de sus viajes. Así que nuestra meta, nuestra misión, fue diseñar un traje para que cualquiera que se lo pusiera se convirtiera en un verdadero superhéroe. Nuestro traje tiene diferentes características de los cinco reinos de vida en este planeta. Llevamos un poco de la Tierra al espacio para hacer que la estancia de la astronauta sea más acogedora y más saludable, más de mayor calidad. Empezamos con varias características. Por ejemplo, las antenas, unas antenas basadas en las antenas de las hormigas que funcionan con un sistema de ecolocalización. Vinculados a un satélite podríamos enviar señales y permitir la exploración espacial más amplia. De hecho, con estas antenas podremos permitir trazar los primeros mapas lunares en la historia de la espación. Luego comenzamos con la innovación en el casco, el cual utilizamos organismos protozoarios para proteger la vista del astronauta. El 80% de los astronautas que van al espacio regresan a la Tierra con una miopía severa, es decir, prácticamente con severa. Con estos organismos capaces de reflectar la luz solar, es capaz de duplicar la eficiencia de los filtros solares en el casco y así garantizar que la calidad de vista del astronauta se permanezca en óptimas condiciones. Luego continuamos con uno en que en particular me gustó bastante diseñar y es un traje a base de biopolímeros con fibras de plantas, tales como el margú y el girasol, que son capaces de limpiar la radioactividad. Esta capa interna del traje es capaz de absorber hasta el 60% de la radiación que el traje no alcanza a proteger. Entonces, con esta energía, la disminución ósea y muscular que presenta el astronauta, a su vez, como el posible desarrollo de cáncer, se ven contrarrestados y protegemos el cuerpo del astronauta. Posterior, tenemos que con la energía radioactiva que el traje almacena, se envía a un sistema de enfriamiento basado en el sistema circulatorio. Entonces, esto nos permite descartar los pesados tubos de enfriamiento actuales por un sistema más eficiente que bombea líquido de enfriamiento con el objetivo de mantener la temperatura estable dentro del traje. Y esto no solo nos permite hacerlo de una manera más eficiente, sino que el traje se vuelve más ligero y le da más movilidad al astronauta. Luego continuamos con el nombre de nuestro proyecto. ¿Por qué se llama BioGecko? Bueno, resulta que nosotros imitamos en los guantes y en las botas las ventosas que los grecos tienen en las patas. Resulta que cuando ellos ejercen fuerza, nos permiten o contraen, mejor dicho, el suelo y entonces imita un proceso llamado proceso de líquido newtoniano. Cuando nosotros ejercemos presión, las ventosas juntan el suelo suave y entonces se forma una estructura sólida que nos permite caminar. Entonces podemos caminar tal como en la Tierra, pero en el espacio. Y se preguntarán, ok, pero entonces ¿cuánto pesa un traje espacial? Pesa de entre 250 a 500 kilos. Obviamente en el espacio, pues casi no se siente. Y con estas botas nos permitiría soportar todo este peso y todavía nos permitiría tener un agarre más fijo, evitando que ocurra este ciclo de indravidez que experimentan los astronautas. Otro de los problemas más importantes que experimentan los astronautas es el hecho de los ciclos circadianos. Cada 45 minutos se experimentan un amanecer y un atardecer, lo cual desorienta por completo al astronauta porque estamos biológicamente ligados con los ciclos y el tiempo establecido en la Tierra. Entonces, en el espacio, al no existir este tiempo, pues nosotros utilizamos alginatos, alginato de calcio, que es un alga que va también incrustada dentro del traje y al entrar en contacto con las células, con la sudoración que produce el astronauta, estas células entran en reacción y permiten, relajan el cuerpo y permiten que el astronauta tenga una mayor adaptabilidad a los ciclos circadianos, lo cual permite que sus ciclos de sueño permanezcan casi intactos. Es asombroso la cantidad de aplicaciones que los alginatos tienen, puesto que también la salud no es tan accesible en el espacio, no es como que me enferme y pueda ir al doctor. Bueno, entonces, el astronauta puede tener un acucultivo de alginatos que se da muy bien en la oscuridad, que se dan muy bien en estados de gravidez, porque son algas que viven en el agua, en el mar, donde la densidad gravitatoria es menor, permite que su cultivo sea muy sencillo en el espacio. De hecho, garantizamos que cultivando estos alginatos, el astronauta tendría acceso a medios medicinales alternativos y podría curarse cualquier enfermedad cutánea, cualquier herida de nivel 1 o 2, y también podría ayudar a contrarrestar la pérdida de masa muscular, pues es una gran fuente de proteína que cuida mucho los músculos. Entonces, el adelgazamiento muscular es inexistente. Posterior, tenemos un exoesqueleto basado en el exoesqueleto de los escorpiones, el cual da soporte vital a las vértebras del astronauta. Sabemos que en condiciones de inrapidez las vértebras se expanden y los huesos también van adelgazándose, pues pierden su uso. Este exoesqueleto ayudaría a proteger de los fragmentos de meteorito que podrían atravesar el cuerpo y dañar al astronauta y a su vez podrían proteger de esta inrapidez, manteniendo los huesos en su lugar. Por último, pero no menos importante, tenemos que la asolación también es un problema muy, muy grave en los astronautas. De hecho, se calcula que el 90% de los astronautas que permanecen por más de dos meses en esas condiciones regresan a la Tierra con mucha depresión, con una severa depresión y trastornos psicológicos graves. Incluso algunos de ellos llegan a tener traumas o necesidad de suicidio. Para esto tenemos que la realidad aumentada, una tecnología en desarrollo, nos brinda un gran apoyo, pues con la implementación de un sistema de realidad virtual en el casco, éste podría interactuar con modelos 3D de sus familiares al simultáneo que éste realiza llamadas con ellos, permitiendo que la interacción sea más humana y más concreta posible. En conclusión, nuestro objetivo es que con este traje cualquier astronauta sea capaz de cuidar su salud. Los invito, compañeros y cualquier halcón inter, a que participen en este tipo de eventos que los docentes de la Universidad Interamericana ofrecen a sus estudiantes. De verdad, un orgusto y un orgullo recibir el apoyo de la universidad y qué honor ser un alumno inter, qué honor ser un halcón.